Ok, les voy a contar. Vamos a ver si podemos encontrar a la entidad. Pero mejor aún, si se puede, a Herobrine. ¡Ah, la verga! ¿No les da miedo toparse al Herobrine? No, mami, mira su cara. Mira su cara en cuanto supo que iba a ser el Herobrine. ¿Qué dijiste? Va a ser el Herobrine. ¡Ay! Ya tengo muerte. Sí, güey, vamos a ir. ¿No sabías, neta? No, sí. ¡No mames! ¡Al Herobrine! ¡Al amor! ¡Adiós! Toma, toma, llora en el micrófono, agárralo y yo. Vamos a ir a buscar a la morsa y al Herobrine. ¡No, es mentira, Alex! No es cierto. ¡No, ya! ¡Puro corno! ¡No, sí, sí, sí! ¡No, sí, sí! ¡Sí, lo vamos a buscar! ¡Ay!